Buenas noches Iván, buenas noches al equipo y por supuesto a toda la audiencia. Bien, queríamos consultarle acerca de, bueno, esta iniciativa que se va a llevar a la legislatura, este pedido para endeudarse por parte del gobierno provincial, ¿cuál era su opinión? Mire, en primera instancia señalar que hasta ayer había otro proyecto que no hablaba en absoluto de endeudamiento, que circuló también por la prensa y por todos los bloques, que hablaba de la emergencia pero no hablaba de endeudamiento. Y hoy tenemos tres líneas de endeudamiento, o tres líneas que establece este proyecto de conseguir fondos. Porque no es solamente el artículo 15 que habla de la facultad de endeudarse hasta 100 millones de dólares, sino que el artículo 14 dice que se autoriza al Poder Ejecutivo a desafectar y disponer de los fondos específicos creados por leyes provinciales y de los recursos producidos por la explotación de las actividades establecidas en la 2751, que son los juegos de azar. Entonces, dice acá que la legislatura lo autoriza a utilizar todos los fondos de leyes específicas, como por ejemplo fue en aquel momento la 2615 de la fiduciaria de recursos petroleros, o los fondos del IJAM, de los juegos de azar. O sea que también pide autorización para utilizar estos fondos específicos y dice de las leyes provinciales que crean fondos específicos, pero no dice de cuáles leyes. La única que señala es la del IJAM. O sea que puede haber más leyes o más fondos específicos que él pide en la autorización. Y después está el artículo 16 que dice que se autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer la emisión de instrumentos financieros hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de suscripción que reciba para cancelar obligaciones de pago. Es decir, pide autorización en blanco, sin monto, para emitir letras. Entonces, es más complejo que solamente los 100 millones de pesos, de dólares, que son 6.500 millones de pesos, más o menos parecido a lo que denunció el propio Estado como déficit del año anterior. Pero tenemos otra cuestión, y es que si usted lee el proyecto, dice 100 millones de dólares que será destinado a afrontar las consecuencias que genere la situación de emergencia sanitaria. Y en realidad, los 100 millones de dólares tenemos que utilizarlos para prevención, no para las consecuencias. Porque las consecuencias de la emergencia, las consecuencias, son las cosas que pasen después de que pase la emergencia. Pero prevención, como por ejemplo comprar kits para hacer los análisis, no es una consecuencia que genere la situación de emergencia. Es algo para prevenir que haya mal. Entonces, la redacción ahí, obviamente vamos a hacer esta corrección o vamos a pedir que se corrija. Porque consecuencias puede ser que usted si tiene un negocio y le fue mal, el Estado le pueda dar un crédito. Entonces, eso puede ser una consecuencia de esta emergencia, una consecuencia económica, y se habla mucho acá de las consecuencias económicas provocadas por la emergencia. Fíjese, en el artículo 11, dicen que ha suspendido los desalojes y ejecuciones relacionadas a aquella actividad de los sectores que determine la reglamentación de la presente, afectadas por las consecuencias económicas. Claro está que si no hay gente en la calle, obviamente no hay comercio, y si no hay comercio a muchas pequeñas y medianas empresas, se les va a hacer cuesta arriba mantenerse. Pero, por otro lado, semejante cantidad de recursos que se solicita la legislatura no habla en ningún momento de fomento hacia pequeñas y medianas empresas al sector de turismo, que va a verse claramente afectado, porque esta crisis vino para quedarse. Vamos a tener un invierno muy difícil e, indudablemente, lo que era la temporada estival, que es preponderante en nuestra economía turística, se va a ver severamente afectada. Entonces, como pasó, salvando las enormes distancias, como pasó en Villa Langostura con el volcán, hay que prever mecanismos de cuestiones impositivas, hay que prever mecanismos a través del IADEP, hay que prever algunas cuestiones para pequeña y mediana empresas. Por lo tanto, tenemos algunos aportes para hacer y algunos cuestionamientos al texto de la ley que claramente no se reduce a los 100 millones de dólares que piden específicamente, porque tienen, como decía recién, otros mecanismos de financiamiento que están pidiendo autorización sin monto. Así que mañana seguramente nos vamos a juntar en el bloque y nos vamos a juntar con otros bloques para analizar los informes que nos sean más específicos en esta emisión de letras, que nos sean más específicos en las leyes de fondos específicos que intentan utilizar para la emergencia y qué significa esto de 100 millones de dólares para atacar las consecuencias de la emergencia sanitaria. Tenemos trabajo por hacer para poder, en definitiva, conseguir una ley que claramente es necesaria porque nadie puede ser tan obtuso de no acceder a que el Estado se preocupe por obtener fondos para atacar una pandemia tan importante como esta que en otros países ha causado los daños que ha causado. Así que claramente vamos a abordarlo con toda la seriedad que corresponde y por supuesto lo que queremos sacar es información y para poder sacar la mejor ley, para poder obviamente no endeudar a la provincia más de lo que puede endeudarse, pero sí indudablemente con el norte expuesto en que hay que resolver esta situación. Diputado, teniendo en cuenta que se anunció en el día de hoy que los estudios para detectar el coronavirus se harán también en la provincia de Neuquén, ¿usted tiene idea o algún monto de cuánto puede llegar a salir toda esta operatoria para montar un laboratorio, para conseguir los reactivos y si estos recursos van a estar destinados por ejemplo para eso? Bueno, es una de las cosas de uno de los pedidos e informes que mañana pretendemos hacer antes de la sesión del viernes a la noche. Esta sesión fue determinada de esta manera porque la constitución provincial dice que para resolver enpréstitos mínimamente hay que convocar la sesión tres días antes con una antelación de tres días. Entonces por eso es que el gobierno convocó ayer para el viernes. Esta es la cuestión. Y en el medio nosotros lo que vamos a hacer es obviamente requerir todos los informes necesarios porque los 100 millones de dólares que se piden en el texto de la ley tienen que estar desagregados en algún lugar para qué van a ir destinados. ¿Me explico? Seguramente estoy... porque creo que las medidas que se tomaron hoy en los tres poderes del Estado me hablan de que hay una conciencia de tomarlo esto con seriedad. Tenemos todavía ningún caso positivo en la provincia de Neuquén y sin embargo se están tomando estas medidas con la suficiente antelación, lo que veo muy responsable. Entonces entiendo que con esa responsabilidad quien dice 100 millones de dólares no lo dice de una manera antojadiza, sino que dice porque queremos más camas así, más cosas acá, más cosas acá. Es decir, alguien, ese comité de emergencia ha establecido un presupuesto, han presupuesto que 100 millones de dólares una cifra que puede echar, a la que necesita echar mano el gobierno de la provincia para semejante emergencia. Entonces lo queremos desagregado, queremos saber cuáles son las condiciones que llevaron a exigir este monto, más los otros dos artículos que les dije que también son fondos que están pidiendo autorización para utilizar. Así que mañana será un día de pedirle los informes al Poder Ejecutivo para que nos ilustre de los pormenores de este proyecto de ley. Bien. Bueno, diputado Carlos Colliola, estamos charlando con él, él es diputado del Partido Demócrata Cristiano. Le agradecemos mucho sus palabras y la información. Al contrario, el agradecido soy yo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.